El extractor de 2 o 3 mordazas de 5 toneladas de OEM Tools se usa para extraer de manera segura y efectiva engranajes a presión, poleas y otros componentes mecánicos. Empecemos. Para garantizar la seguridad al extraer un componente, determine el número de mordazas, ya sea 2 o 3, y el diámetro del componente que se va a extraer. Lubrique el tornillo de presión antes de usar. Coloque con firmeza las mordazas uniformemente alrededor de la pieza que se va a extraer. Centre el tornillo de presión en el extremo del eje. Use una llave o un dado para apretar el tornillo de presión hasta que se extraiga el componente. No use herramientas neumáticas ni eléctricas. ¡Suscríbete al canal!